¡Hola, buenos amigos! ¡Hola, amigos! Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Raft Y vamos a continuar El otro día llegamos a Utopía Tenemos que ver caer en esta preciosa isla Y me había dicho esto, vamos con el vídeo ¡Taca! Bueno, ya que estamos en Utopía, en el juego, en el barquito Ya tenemos todo preparado para irnos Cositas que me he preparado, las flechas que ya tenía Llevo unas aletas, que me quedan poco, pero bueno, no creo que haya que buzar mucho Bálsamos, un hacha por si acaso Tengo aquí otro hacha pocha Arcos, tengo dos pochos para gastarlos, pero uno entero La cabeza para iluminar un poco la sala oscura Tengo dos armas recién hechas Una pala, por si acaso, tengo aquí otra pose también Comida creo que es suficiente, aquí tengo de sobra Unos cuantos piletes Taca, taca, creo que aquí de sobra El agua, una sandía por si acaso Más comida, y más comida que se está haciendo por aquí Que la voy a sacar en breves De hecho, vamos a pillar este de aquí Para llevárnoslo, y ya está, y tiramos para allá Vamos a investigar poco a poco Todas las zonas, me habéis dicho que hay parkour a saco Por ahí se ve como cosa, entonces vamos a ir investigando Primero esta zona, iremos a la derecha Subiremos, iremos a la izquierda, iremos hacia el fondo Vamos a ver todo lo que hay Descubrir todo lo que podamos Y ya está, hay mucho material Posiblemente encontremos muchísimo material Habrá bichos, el otro día vimos hienas Yo creo que por ahí Así que nada, a investigar un poco Voy a comerme esto ya que estamos Y me llevo un hueco vacío Ahí está, me podría haber comido Mejor yo creo Un... una comida de tiburón A ver, o esta sopa Ahí está Y se aumenta la comida y gasto menos Y esto... ah, que no hay Tócate las narices Me he quedado sin madera justo Vale, pues echamos un poquito de madera Mira, me llevo estas cuatro Lo echamos ahí Y ya digo, nos vamos echando leches Que quiero investigar toda esta zona A ver qué hay Tiene que quedar poquito ya, hijo Entonces Dicho esto, no me he llevado zumos Eso sí No he hecho ningún zumo Puede haber hecho algún... Es que de hecho creo que lo tengo Para hacer zumos Vale Dicho esto, llevamos ya Cinco de tiburón Que creo que es bastante suficiente Creo que da bastante comida Eh... la sandía Y... y ya está Zumo no tengo Creo que de armas tengo de todo un poco No me hace mucha falta más Para recolectar tengo un hacha Tengo pala Tengo la espada Tengo arco Y creo que no me hace falta Ningún instrumento más Anzuelo no creo que no me hace falta Cizalla tampoco Primáticos O sea Y ya está Eh... Tironina tengo una Linterna Tengo la cabeza esta Aletas no tengo Pero creo que no hay que bucear mucho Así que Dicho esto Vámonos Vamos a investigar Vamos a ver esta zona Esto quiere hacer primero una cosa ¿Cómo? O sea que de aquí salen bichos Vale, con lo cual no hay nada Solo hay bichos asquerosos Vale Entonces Eh... Primera zona Venga, vamos a ver primero esta zona Luego pasamos por ahí A ver qué es lo que hay que hacer aquí Por lo que veo Hay con mucho... Mucho cultivo Vámonos Con mucho cultivo O sea que es muy grande esta zona Es muy grande Por eso hay bastante comida Y bastante historia Vale, vamos a ver primero yo creo que esto ¿No? Que es lo primero que le llama la atención Este edificio Luego veremos De ahí ya lo vimos el otro día Luego veremos por ahí por la izquierda O derecha Ya veremos qué hacemos Vamos a investigar por aquí Que creo que hay cositas Que ver y leer De la utopía de Deto Súper secreto Pero mi propia balsa Y está conectada A turbinas eólicas De verdad Si tuviera aún más energía Imagínate todos los experimentos Que podría llevar a cabo Pero entonces apareció Ese pirado de Love Se cargaron sus jaulas Y ahora promete Que su ejército Ayudará a todo el mundo La última vez que vi a Love Wistron Había arruinado Ciudad Caravana Nunca se lo perdonaré Espero que Hane Y Rubén Me escuchen No se puede confiar en él Anda mira Una pala de gratis Pues acaso Decían No sé qué Este mapa debería bastar Para que solo La gesta de astuta Pueda entrar Vale My house Esta es su casa A la izquierda Hay un tanque de agua allí Feel this Llena este No sé qué Y luego En principio A la izquierda Allí Allí hay otro tanque de agua A la izquierda Y por ahí enfrente Vale ¿Y qué hacemos? Water pump Ah Water tank Water pump Y luego Hay como una cabaña aquí Vale Ahí dice que hay algo Aquí enfrente también Vale Salen los circulitos esos Estos salen los circulitos Vale Al frente Y a la izquierda Vale Voy para allá Igual Me está indicando Donde tengo que cavar Y según cabe Puede que haya aquí tres ¿Puedo? Código de deto Me lo imaginaba Vale Tenemos un código Estaban ahí Ocultos En el suelo Por eso está todo lleno Vale Los ha ocultado Hay que ver el mapa Y buscarlos Vale Cuidado Vamos a dormir Que se ha hecho de noche ya Muy pronto la verdad Dormimos Tenemos aquí la base cerca Vamos a dormir Tenemos el primero De los códigos Necesitamos los tres Entonces vamos a ver Primero esta parte Y luego ya digo Que seguiremos Venga Primera parte descubierta Vamos a ver Dónde está el resto Flecha Ah Aquí hay materiales Tú Me me había dado cuenta Así que gracias Por los materiales Luego subiremos allá arriba A ver qué tiene arriba Uep Vale Casi Aquí abajo no tiene Tiene una caja ahí Pata cocinada Vale Gracias 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 Me había visto Estas cruces por aquí antes Pillamos Vale Todo pillado Vale 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 Vamos a ver el mapa Y a ver dónde está el resto De tal Vale Hemos pillado el de arriba Entonces Ahora Tal cual estoy Aquí en esta esquinita Tiene que ser Este de aquí De hecho No aparece Lo de Lo de cavar ¿Veis? No aparece como Como los otros Lo de la pala Eso es Y ahora En la amarilla Al primerito Tiene que ser Este de aquí ¿Veis? Aquí aparece la pala Aquí también Vale Pues antes no me aparecía Vale ¿Veis? En esta no aparece pala Ahí está Vale Tenemos las tres partes Del código de Deto Con lo cual Supongo que ya Podemos entrar Correcto Vale Pues tenemos esta zona Entonces Cogemos objeto Cogemos objeto Pillamos todo lo posible Eh Una cajita bella Batido plateado Otro objeto Pata cocinada Y aquí tenemos Cositas para girar Vale Como máquinas de agua Uh 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 Cosita Cosita ¿Y ese arpón? Un arpón Ah vale Pero es objeto de Vale Tenemos aquí arpón Y a ver si va a ser objeto de Una lanza Mágica o algo Máquina esprendedora Y esto es Mochila grande Eso hay que hacerlo Tío Recibida de mangatano Eh Voy a pillarlo Voy a comer esto Bueno no vale para nada Pero me la llevo Me la llevo a saco Vale Entonces hemos pillado todo Lo que hace es dejar en casa cosas Hemos pillado un arpón Con lo cual Primera zona vista Habrá que seguir O sea esta zona es grande Es grande bastante Esto descubierto Voy a subir arriba a ver que hay A ver si es algo que me interese Vamos a hacer el parkour aquí De Hello Neighbor Eh Un poco Vale Vamos a ver arriba de todo Parece una casetilla A saco de caja Un arpón Y un bote de óxido de carbono Y esto es para Vale Para llegar hasta allí Y hacer Y poder ir a la siguiente Amigo Capito Me puedo tirar aquí Vale Mierda 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 Vale Vale Ya que estamos aquí Vamos a Vamos a dejar cositas Que hemos pillado bastante Bastante Voy a poner las recetas estas Ahí Aquí tienes otro amigo Echala ahí Perfecto Batido plateado Mangatano Menos antifresa colada Bien Y aquí dejamos cosas No quiero O sea no quiero ir con cosas Me voy a ver los batidos Eso sí Vamos a veros los batidos Para no dejar Ay la mochila grande Hostia si pudiera hacer la mochila grande Sería cremita power eh Pero creo que no me va a dar Porque es posible que me pida lana Y no tengo ni de coña Claro No tengo lana Esto dámelo Esto dámelo Infantería de jachatarra Y la aplasta Vale Y esto ¿Dónde está? A tu casa Vale Y un poquito más de jachatarra por aquí No perdón Fuerretería Tacata Vale Quiero ver Me da igual el este Me dan un batido Porque me dan más power Ahí está Eso es lo que quería Me lo relleno ¿Y qué iba a hacer yo? Ah La mochila Mochila grande Puedo desbloquearla Vale Es que voy con lana Yo tengo lana Con mucha lana Tengo cero de lana tío Cuerda, cuero y lana Tengo que tener las llamas Vale Vámonos Y me abriría a lo mejor otras dos Tendría mucho más Vale Vale Hay que pillar como sea lana No sé cómo Habrá que ir a A la isla esta de los animales Y pillar a la llama Y tenerla Pero bueno Ya la haremos Ya la haré yo O sea No creo que la haga O sea Me pasaré el juego Y luego ya me pondré yo a A hacer cosillas Vale Dicho esto ¿Qué parte? Vamos Por aquí Yo le traía una hiena No, por allí Estas puertas no se abren Hay un montón de objetos Que me están dando Vale Esto no se abre Pero quiero ir a ver eso De allí Como mucha Mucha zona Para investigar Muchísima zona Por aquí no viene el tiburón ¿No? Vamos a ver esto De aquí Lo he dicho De ahí me saltaría Así Ahí tiene que haber algo guapo Ahí tiene que haber algo O de No sé si de misión O de qué Vale Cositas power Vale Nada más por aquí Mirar todo esto ¿Entro al edificio? ¿No? ¿Se puede entrar? Me va a pedir algo Dos llaves de la entrada Vale Habrá que buscarlas entonces Una bonita por aquí Vale Entonces habrá que mirar todo por el fuera Y buscar las llaves Sin problema Ahí somos capaces de encontrarlas En el episodio de hoy Llegamos ya un ratito A mí se me pasa volando Tío Cuando juego a este juego Se me pasan los vídeos volando Hago tantas cosas Es que se me pasa Vale Voy por aquí a ver si hay algo Por ahí al fondo Algo escondido Nada Yo me hubiese puesto una moneda ahí Fíjate Por el hecho de hacerme venir hasta aquí ¿Y esto? Hay gente ahí dentro Llave de la prisión What the fuck Esto me huele a Parkour Es que es grande, eh Es que cuidao de arriba Es grande de narices ¿Esto es otra entrada? La puerta está cerrada desde el otro lado Vale, ahora vamos a ir hacia la derecha Buah, es que hay un montón de cosas Por aquí nada ¿Dónde estarán las llaves? Mataré a Lile Vale No sé Porque esta zona Vale, pues mira Otra zona que estaba El El charraco este La hiena Dejo una hiena A ver qué nos dice Tengo piedras, tío Que me da igual Fuck Y casi que las Las flechas de Así que las flechas de piedra también Hay otro de estos, tío Vale, hay que ir para allá, ¿no? Es el segundo que me encuentro La segunda rueda de esas Aquí no he estado Vale Aquí te pita de cosa Nova A ver Hay como unos motores, ¿no? Unas turbinas grandes Tres turbinas Esta zona no la he visto O sí la he visto O no la he visto Nos vemos de allí O es que hay muchísimo Vale, esas son las puertas Tal Vale, las puertas que tenemos que pillar las llaves La llave de la prisión Las dos llaves de eso Y aquí Me parece a mí ver No, ahí, ahí La hiena Vale, esto que necesita electricidad Requiere electricidad Vale, supongo que habrá que activarla de Va a saber dónde ¿Te meto con las flechas o qué? Vale Yo creo que los puedo dar Vale, he cazado De boca Vale, no hace falta Es que no hace falta ni gastar flechas, tío Es que creo que le he tirado las flechas de piedra Las voy a tirar Van cuero y carne cruda Ya me podía dar lana De cuero tengo una barbaridad Esto fuera De cuero tengo excesivo cuero Eso es nuevo Llevar contigo para qué? Para hacer parkour puede ser Vale, hay un montón de cajas Vale Hay como muchas cajas Cable eléctrico Buah Buah, esta zona va a ser Larga y nerviosa, eh Esta zona va a ser larguita Creo que puedo Villar cajas Para hacer Para subir, ¿no? A los sitios, supongo Vale, hay un cable aquí Otra caja Vale Cable eléctrico Perfecto Vale, tiene pinta de que tenemos que saltar a sitios Vale, la cosa es Yo engancho eso al cable eléctrico Pero, ¿y qué? ¿A dónde lo tengo que enganchar? Vale, un cable La cuestión es ¿Tengo que saltar ahí dentro? ¿De alguna manera? Vale La acticia está dentro Con lo cual tiene pinta De que yo tengo que subir ahí arriba Está cerrada del otro lado Vale, tengo que subir Tengo que hacer parkour Y subir Con lo cual tengo que pillar otra caja Tengo que pillar más cajas Ahí pone que está eso Vale, puedo hacer aquí La de la wiki Aquí la wiki 2 Sí Llega hasta ahí Vale Está enchufado el cable Pero ahora me tendré que tirar Supongo que tendré que tirar para abajo O sea, para este lado Ni me había dado cuenta del cable ese O sea, ni me había dado cuenta De que estaba eso ahí arriba Pero supongo que tendré que Activar la electricidad Eso está puesto No me había dado cuenta Pero el cable está Está enchufado Esa electricidad A ese motor Y esto igual De la electricidad A otro sitio Pero supongo que tendré que venir aquí Mira, aquí otro cable Esto me sube Y esto me abre Vale Me gustaría que hubiera camas Aquí dentro Para no tener que ir hasta Hasta el barco otra vez Es que voy a tener que ir hasta el barco Porque no voy a ver un carajo Y ahí tenemos otro cable Vale, que va ahí arriba Ok Vale, me gustaría dormir Venga, va Este está enchufado 100% Ahora, espérate Vale, creo que tengo que encenderlo desde allí Me voy aquí Me gusta nada la noche Bueno, puedo poner el casco Vale Y ahora sí lo puedo enchufar Requiere electricidad Vale, hay que ver cómo se activa eso Hay que ver cómo puedo activar esa electricidad Porque necesito Necesito saberlo No sé si viene desde otro sitio Yo ya tengo los cables enganchados No sé si hay que activar la electricidad de las torres En algún sitio o en algo Claro, todo esto sí tiene que poner en funcionamiento Y aquí ya podremos farmear muchísimo A lo mejor No sé ¿Está el tiburón? Ahí Según me tiro me lo he encontrado Vale, a vivir ¿Nos podemos beber un batidito? ¿Nos podemos beber ahora un batidito? No Pero un... Un fletito de estos Va a entrar Vamos, tiernísimo Y todo, todo Un fletón gordo Vale Voy a dejar cosas Antes de irnos es importante dejar sobre todo el cuero Textil Tengo muchísimo cuero Madera y comida Madera Las cuerdas Ahí está Y puede que deje estos cuatro fletes haciéndose ¿Por qué no? Y esto Me lo dejo Vale Mira Uno, dos Uno, dos Y yo me tiro Y esto lo tenemos aquí Y esto puedo volver de aquí Tranquilamente Muy, muy bien de bebida Muy bien de comida Vale, vamos de nuevo para allá Eh, ya digo Tenemos activado uno Lo que no sé es Si hay que activar electricidad De todos los sitios Directamente O sea, esa parte está hecha Que está enganchado el cable Aquí Pero eso, claro Parece una bobina O sea No sé si tiene que tirar de cable Luego para allá Vamos a tirar primero el cable de arriba A ver qué pasa A ver qué pasa con esa vaina Porque el cable sí que tenemos Ahora hay que ver si Hay que subirse ahí arriba Vale Con la tirolaina Nos tenemos que montar aquí La de que me subo No se puede rotar No se puede rotar Vale, hay que montar Aquí una de miedo Para poder subir ¿Cuatro? Con cuatro es suficiente Ahí creo que hay más cajas De ahí ahí subo Papapapam La llego Evidentemente Digo, esto está puesto O sea, esto está tirado Es que no sé Tengo que tirar de ahí Allí No debería, ¿no? Fuck Vale Vale, ahora ¿Qué hago con esto? Este carro tiene que ir Es que lo tienen que palmar Todos los cables No sé por qué me da bien No puedo usar tirolina con el No me deja Pues dime tú a mí Vale, investigar Es que dime tú a mí Cómo engancho yo el cable ahora Si no puedo Tendré que bajar cajas Vale Tendré que bajar cajas aquí Es que no lo sé Ahí había una Bueno, voy a recopilar Todas las cajas que pueda Voy a investigar esta zona Porque ya digo No sé si tengo que Lo puedo dejar aquí Bueno, tengo que saltar Bueno, que tengo que liar aquí, chaval Voy a ir para allá Sobre todo para ver qué más Es que ahí también se puede subir Igual estas dos cajas Vean para esto Bueno, puedo hacer aquí El truque Fuck, puedo hacerlo yo creo Fuck Tengo que hacerlo de alguna manera Vale, tiene que haber una caja que se... No sé Tiene que haber tenido una caja de ahí Pero bueno, a lo mejor hay aquí más Con este cable de todas maneras va Ahí Cien por cien Acá está Y eso va ahí Ahora Aquí tenemos más cajas Las tengo que llevar para allá Quiero probar A ver, ya no sé si puedo subir Si puedo subir No, ya no puedo subir Hostias ¿Qué dices? ¿Qué me ha llevado con él? La hiela me pilla y me lleva ¿Me tira el agua o qué me hace? Vale Entonces, ahora Aquí sí hay electricidad Tengo que llevarle un cable a otro sitio Tengo que ir de cable en cable Esto hay que dejarlo hecho, ¿eh? Esto hay que dejarlo hecho hoy En el vídeo Los cables La cuestión es No me hace falta ni Otro cable Este cable Tiene que ir aquí ¿Vale? Este se puede llevar Al que me preocupa Bueno, no me tiene por qué preocupar Lo tengo ya Este cable va aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Y DS tiene que ir allí Pero ¿cómo lo hago? Pues Con las cajas que he tirado aquí Yo creo Esto aquí Subiría Y lo pillaría Vale Lo tengo Capito Lo tengo, lo tengo Tenemos esto Recogemos cable Nos tiramos Y desde aquí hacemos esta Y con eso No es lo que hacemos La verdad O sea, encendemos la máquina Pero ¿y qué? Vale Me falta otro Vale Me falta otro Pero ya Dime que tengo cables Es que me falta Y ahí arriba Y puede que esté Otro cable allá Que sí Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago ahora eso? Aquí más cajas Sí, pero ¿Cómo hago para Subir ahí arriba Ahora? Antes no tenía fácil Porque podía saltar Y con la caja de arriba Subirla Pero ahora ya no puedo ¿Tiene que ser subir una caja? Vale ¿Puedo nadar con ella O se pierde? Voy a nadar con ellas ¿No? Ah, sí, 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 sí ¿Puedo nadar? Vale, pues sí Entonces subo por aquí Subo por aquí Puedo trepar Vale Menos mal Que se puede Y con una vez sobra Voy a llevar otra Voy a llevar otra Porque sé No puedo hacer la bugueada ahí Vale, vale, vale Bueno, esto lo dejamos hecho No os preocupéis Que se queda hecho El último cable Y activamos eso Para Poder continuar con la aventura Está hecho, está hecho Está hecho Otra cajita más Hay un cable ahí Me cago en todo Tengo un cable ahí Escondido Me cago en todo Vale, aún así Voy a ir a ese sitio O sea, voy a dejar una ahí Para ver Qué leches es Porque igual hay otro cable Y me sobra un cable Que es posible también Que suelen meter cables de más Por si acaso Como es que es lo suyo Para que tengas una alternativa y tal Por lo menos una alternativa Aquí tengo De hecho aquí tengo dos Me podría subir aquí de una Y haberme olvidado De tanto parkour y tanta leche Bueno, pasada Ahora ¿Cómo hacemos esto? Pues creo que con las cajas Que me han sobrado Habrá que poner aquí Dos, tres Tres cajas Vale Aquí tengo una Y tengo dos ¿Por qué sí que está Esa? Me hace una cosa No llega Entonces me van a expor Aquí Más cerca Vale Voy a hacer Solo una, ¿no? No me digas Tengo que pillar otra de arriba Encima Vale, no pasa nada Vale Lo que voy a hacer es Me la subo aquí Es que tengo que subir Obligatoriamente por aquí Tengo que subir y tirarme O sea, tirarme y subir Vale, sin problema Cojo estas dos Me la bajo Y ya está Bien O sea, cojo una Bueno, es que tengo que bajarme Las dos, de hecho Porque esta va ahí Y la otra tiene que ir aquí Por huevos Porque si yo no subo Pues he hecho el truqui Pero ahora no puedo hacer el truqui O sea que Habría que utilizar todas Las cajas Que igual hay otra más por ahí No me he dado cuenta, ¿eh? Que no saca de noche, por favor Vale Y ahora con esto Ya sí que puedo subir Y pillar el cable Que nos falta Que recoger el cable Nos tiramos Hacemos el truqui wiki Pakapam Aquí volvemos a subir Y aquí Y ya con esto Tiramos de electricidad Que en principio Que en principio ya estaría enchufado eso Ya llega la electricidad Correcto Enchufamos la máquina Y a ver qué pasa A ver qué pasa con la máquina Pero en principio Enchufará Está funcionando, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto va aquí ¿Y esto qué? Amigo Hay que engancharlo Ah, vale Es un puzzlecito Ah Ostras, qué guapo, ¿no? Vale, vale Pues esto lo dejamos Para mañana Ok Hemos activado ya esto Así que mañana Metemos esto Porque creo que hay un pa Hay varios Hay tres Y su puzzle Y es complicado Así que hasta aquí el vídeo de hoy Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos conseguido activar El generador Que activa a las aspersores Que mañana colocaremos Para continuar con la aventura Así que por mi parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que les agradezco mucho Comenta lo que os ha parecido Compartiste y lo contamos a nuestros amigos Nos veis de la campanita Para recibir notificaciones Que antes es un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de The Craft Chao Chau